¡Suscríbete al canal! 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 Volando a Droid Bread City, ok A ver, eh, aquí está Esta es una Master Ball Esta es la tabla, ¿no? Wow, es la lápida número 3, la estaba buscando Tiene lápida, perfecto, nos llamo la lápida Esta es la Master Ball, chicos, no vamos a coger la Master Ball Porque podemos tener Master Ball infinitas, pero no es plan ¿Ok? Hemos conseguido las dos Master Balls que se pueden conseguir legalmente Por así decirlo, así que tenemos dos Master Balls Legales, y no No vamos a abusar de eso, ¿ok? Vamos a Droid Bread City y vamos a hablar con la profesora Jasmine Que dice por acá, ¿no? A ver, eh Profesora Jasmine Profesora Jasmine Profesora Jasmine Profesora Jasmine Profesora Jasmine Dice Pues tenemos que ir Hacia, hacia el laboratorio De la profesora Jasmine, supongo, ¿no? Estoy, estoy loco, chicos, este hat Es que hace tiempo que no lo había jugado y la verdad Es que estoy muy loco, a ver Tendríamos que ir acá, entonces, ¿no? A ver, a ver, espérate Ahí está Profesora, ¿puedo quitarle la lápida del equipo? ¿Por? Oh, Dios Con esa lápida junto a las otras puedo completar la investigación Oh, no, no puede ser Esto explica el origen del universo Pokémon ¿Qué? Oh, historia No quiero que me cuentes historias No quiero que me cuentes Fucking historias Parece que antes de que el universo se formase Nació un Pokémon llamado Arceus Arceus Parece que tenía un poder extraordinario ¿Qué es eso que suena? Creó un Pokémon con un poder semejante al llamado Giratina Pero este era demasiado agresivo Y fue desterrado a otra dimensión Oh En este mundo Giratina descansaría tranquilo Y no causaría problemas Ok Arceus creó más Pokémon legendarios Ahí está Dialga y Palkia Luego creó a Dialga y Palkia Encargados del tiempo y espacio respectivamente Ambos Pokémon protegerían a Arceus Arceus creó más Pokémon legendarios Grunt, Uncayogri y Rayquaza Para formar los continentes Los océanos y los cielos respectivamente Creó más Pokémon legendarios Nacieron dos Guardián de más Guardián de Arcoiris y Lugia Guardián de los Mares Arceus creó más Pokémon legendarios Sacromi y Reshiram Guardián de los truenos y las llamas Arceus creó más Pokémon legendarios LOL Más tarde creó a muchos otros legendarios Entre ellos Mew El responsable de creación de los demás Pokémon que conocemos Pero el equipo de Apoor está deteriorando el equilibrio Entre los Pokémon legendarios Y está causando batallas entre ellos Lo que debilita muchísimo a Arceus Giratina sabe que Arceus está débil Y quiere destruirlo por cerrarlo antiguamente Ahora que el equipo de Apoor sabe el estado de Arceus Seguro que quiere atraparlo Y usarlo para fines negativos Será mejor que investigue sobre la situación del equipo de Apoor Dicen que se les vio cerca de Droid Red City ¿Por qué no es investigar? Ok Creo que van a ser buen entrenador dentro de ti Alexus Espero que llegues lejos Muchas gracias Entrenadora le voy a decir ¿Saben? Vamos a ir ahora si volando chicos Ya demasiada Nos hemos dado demasiado tiempo de descanso Y no O sea acá no es Hay rayos Eh Droid Red City Acá Ok Chicos Este gimnasio es de tipo dragón Ok Se nota O sea A leguas A leguas Por el simple diseño que tiene el gimnasio A ver El gimnasio está saliendo de verdad Debe un ataque del equipo de Apoor Ok Entonces si no puedo venir acá ¿Qué rayos tengo que hacer? Espérate 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 Y ahí vamos Vamos a la cueva que está debajo del gimnasio Ok Tenemos que ir a la cueva que está debajo del gimnasio Ahora vamos a ir a la cueva Eh Cuevita 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 Eh Cuevita 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 No va a ser acá en ninguna cueva Cueva que está debajo del gimnasio ¿Cuál cueva? ¿Cuál cueva? Ah Cueva Ok No notaba esa puta cueva Montedraken Ok Montedraken chicos Nueva ruta Ponga otro Pokémon Vamos a ver que nos salga algún Pokémon interesante Por Fórmula Ultraval Perfecto Nos va a salir algún Pokémon Solo nos da un Ultraval Cuando nos va a salir Pokémon Dime que hay algún Pokémon por favor Poké, 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 Poké Por favor Poké Espérate Que le voy a enseñar Eh Rayo Hielo A A Drax Chicos Si Si le voy a enseñar Rayo Hielo a Drax Eh Por Rayo Burbuja Por Rayo Burbuja Y Ventisca Dime que hay más No puede aprender por favor No Rayo Hielo Eh ¿Qué es mejor? Ventisca Rayo Hielo Creo que Rayo Hielo Porque Ventisca puede fallar Eh Otra cosa que les puede enseñar Lanza Llamas Eh Pfff Monfermo Puedo aprender Pero no me lo voy a hacer Con Monferno Nada más Nada más Nada más Dime que sale algún Pokémon Salvaje A ver Teme 15 Que es Garra Dragón Si no me equivoco Dime que es Garra Dragón Por favor Y Perrayo Bien Y Perrayo es muy Es muy interesante Y Perrayo es Muy interesante Para algún Pokémon que tengamos Que sea de categoría física Ok Montedrake Me dijeron que acá hay un combate Acá hay un combate Lo sabía Vamos a empezar con Peralta Como siempre Percy Creo Veo que eres muy predecible Sabíamos que debería salvar Zeus Pero de aquí no pasa Yo mismo te pararé No me vas a parar Percy No me vas a parar Percy A ver Vamos a ver chicos Vamos líder Él es el líder Ok 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 Creo que ese Tyranitar Va a tener terremoto No sé algo Me dice que ese Tyranitar De mierda va a tener terremoto Le bajamos Le bajamos el ataque Con intimidación Eso es cierto Pero Me huele a que va a tener terremoto Chicos Me huele mucho A que va a tener terremoto Esperemos que no sea así Menudo Pufo avalancha Bien Me baja poco Bueno me he hecho crítico Mala suerte Mala suerte de mi parte La verdad Pero bueno 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 Deberías aprender algo Tipo a cero Airlord Sería brutal O terremoto tal vez Terremoto también Terremoto también O si con chirrido a muerte Triturar Ok 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 Cuidado 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 Creo que le aguantamos No 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 se le aguantamos No se le aguantamos No le aguantamos el triturar chicos Ok no se lo vamos a aguantar Eh Airlord Lanzarrocas Golpe bien Bien Poquito Poquito No bajar poquito No bajar poquito Bien 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 Vamos con lanzarrocas Crítico por favor Crítico 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 Vamos a cambiar chicos Drax Vamos Drax Confundido Seguir así mismo Perfecto Muy bien Drax Te lo partes Vamos Drax Te lo partes Muerto Muerto ese Tyranitar Chicos Uff Aunque no saca 15 niveles No me lo aguanta Pero me lo aguanta Me lo aguanta No 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 Y eres de ti mismo Tyranitar Suicídate por favor Yo me he suicidado Tanto Pokémon No 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 Drax 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 Me lo aguanta pero a las justas Es que nos saca 15 niveles Es cierto que solo tiene 2 Pokés Pero nos saca 15 putos niveles Y 15 niveles Si son jodidos Son muy jodidos Muerto Tyranitar Muy bien Muy bien Drax Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Drax A ver Garchomp Drax ya no puede hacer nada Podríamos intentar A ver Todos Tú tienes Bola Sombra ¿No? Podríamos ir con Reducción Y Bola Sombra Muerte Reducción y Bola Sombra Muerte Pero está a nivel 39 Y ese Garchomp Va a estar a nivel Muchos 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 Da igual Da igual Me la juego Me la juego Reducción Bola Sombra Reducción No reducción 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 De intimidación creo Ah cierto Ahí tormenta arena Maldición Reducción No muerto Chao 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 Drivlim Chao Drivlim Chao Drivlim Oh me lo aguanta Bien Perfecto Pero creo que ahora si me mata ¿No? Otra reducción Triturar Venga ya Es que no iba a fallar nada Es que no iba a fallar nada Triturar Garga Dragón ¿Qué más tiene? Terremoto tiene fijo Es que tiene terremoto fijo 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 Tiene terremoto Chirrido Tiene Tiene excavar Tiene excavar Perfecto Tiene excavar Ok Re confuso No te mueras No te mueras Criseide Criseide Bien Confúndelo Bien Tenemos una oportunidad Tenemos una oportunidad Chicos Ok Tenemos una oportunidad Criseide Tienes que evolucionar Cuando antes un crobat Vas a salir el volador Si evolucionas un crobat Vas a ser el puto volador No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Criseide Criseide Aguántalo por favor Criseide Bien Lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Lo aguantamos Si está confundido No lo matas No lo matas No lo matas La tormenta arena No lo matas Perfecto 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 Voy a triturar nuevamente No me jodas No me jodas Yo voy con fuerza No, 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 no Esperanta 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 Le aguanto Le aguanto Le aguanto Que poquito ¿No? Que poquito Que poquito Que poquito Drax No Drax Chao 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 Es que Chirrido A muerte Chirrido A muerte Qué perro Eres Qué perro Eres Muerto Criseide Es que ya Sabía Es que ya Sabía Reviéntatelo Por favor Reviéntatelo Por favor Podemos aguantar Una Aguántalo 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 Bien Erdol Bien Erdol Matalo Matalo No te mata No te mata Matalo Por favor Erdol Matalo Por favor Matalo Erdol Matalo Erdol Matalo Mátalo No me jodas Erdol De mierda El Lord está muerto, chicos ¡Oh, como odio a los putos Garchun! Tenemos un Remora Creo que va a ser un buen Poké de tipo Es que era obvio que iba a tener terremoto Es que era obvio que iba a tener terremoto Era obvio Monferno Mira que te he rajado un montón Mira que te he rajado un montón Demuestra que eres un buen Pokémon Bien Monferno se va Es que el terremoto se iba a partir a Monferno Nos hemos quedado con dos Pokés El Invencible Peralta sigue en el equipo ¡Vámonos! Yo creo que mientras Peralta no muera Podemos ganar ese Loki, chicos Voy a cumplir los objetivos del equipo de vapor Ok Házate la mierda Acá no me salió ningún Poké todavía, ¿no? Creo que no sale nada Creo que no sale nada Pero tenemos Creo que tenemos caja Creo que tenemos caja A ver Bueno, si tengo un Poké que puedo aprender Sur Pua, voy a tener que meter a Chato Voy a tener que meter a Chato A ver Mierda, que lleno una caja Esto lo vamos a dejar acá, ¿ok? Que asco El Eye Out Con los nuevos Pokés Ya lo voy a editar para mañana, ¿ok? Para hoy día ya no Porque me ha llevado mucho tiempo Simplemente Van a ver el Eye Out Que queda con dos sexys Pokés Mierda, no quiero editar Eye Out, tío Me estresa editar Eye Out No, no sé si los estaría poniendo en orden No, el último que cayó fue Air Lord, chicos Así que Air Lord no Air Lord sí, se lo merece Se lo merece El penúltimo fue Criseide El penúltimo fue Criseide Y fue Drax, ¿ok? Perfecto Es que a Monferno se lo chingaba Con el Excavar Y con el Terremoto se lo partían Chicos, por eso lo hice A ver Momento de armar, Tim Johan Dime que pueda aprender el vuelo, por favor Skyplunk ¿Cómo puedo evolucionar el Jumpluf? Que Jumpluf pueda aprender el vuelo, si no equivoco Axiu, Axiu va, de todas maneras Mote para este Axiu Mote para este Axiu Mote para este Axiu Espérate, estoy perdiendo esto Mote para este Axiu Lo voy a decir, lo voy a decir todo esto ahorita, chicos Para que Bueno, ustedes lo vean, ¿ok? Sé que al menos una persona se ha quedado hasta el final del episodio Así que, por favor, por favor, por favor A ver Mote para este Axiu No me importa si me quedo más tiempo del que debería en pantalla, chicos Ok, sea normal Es que Me ha jodido un puto Garchun No me lo creo Es que se ve así, imposible Un puto Garchun me ha jodido, pero me ha jodido como no tienes idea Bueno Mote de Axiu McFly McFly Mote de Axiu Ehm Luego ¿A qué más hagamos? Ehm Que la juegas A que no va a prender este Este Jump Love Posible Jump Love Taque tipo volador O bueno, un vuelo, tal vez A ver Llego el momento de Zorua Creo que sí No, es que no lo sé Edil Edil para el Surf Algo contra los tipos de hielo Es que no me basta con él No me basta con él, la verdad Y Sonicraft Y Sonicraft Sí, sí, sí Un tipo normal siempre es muy bueno en el equipo Hiroshima también sería interesante Pero bueno El equipo queda así, chicos Ya van a ver el layout editado para la próxima Tengo que lo vilar Como un puto Descocido Así que bueno, chicos Lo vamos a dejar acá Muerte En el monte de Draken Literal Literal Peralta Está a punto de morir Y se ha salvado por Poquito Por poquito Poquito El equipo está jodido Pero ya tenemos Tenemos a Peralta A Tio A Johan A McFly A Edil Y a Sonicraft Así que bueno, chicos Lo vamos a dejar acá Espero que les haya gustado muchísimo el capítulo de hoy Si les gustó Les haría muchísimo que me den un like Que compartan el video Comenten, se suscriban Y todo lo demás Que un video será hasta el próximo video Cuídense muchísimo Y ¡Chau, chau! ¡La madre! ¿En qué puto momento Se me ocurre hacer el gimnasio? ¿El gimnasio que me la estoy hablando? Esa pelea de mierda ¡Aaaaaa!